Te has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz, a cada vez el amor compartir, te entrego en esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, poder ayudar con el alma a brindarme confianza. Por darme fuerza para seguir, ¿qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír. Gracias a ti, arti, arti. 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 Gracias a ti.